En esta oportunidad quiero un poquito compartir el trabajo que hago en mi casa. Acabo de terminar de cosechar el locoto. Por acá frutilla, menta, orégano. Hay que cosechar las ramas solamente, deshidratarlo y almacenarlo para consumir. Acá tenemos perejil, está empezando a desbrotar y tenemos cedro que también está desbrotando. Tenemos acá quilequina para la yajuita y también acá tenemos homero. Tengo tomate, ya va a empezar a florecer. Y esto es el amaiguanto o el capulí. Y bueno, saqué en estas macetas también y también en pequeñas bolsitas que después del almacenado. Estoy aprovechando estos cestos de plástico. Se puede trabajar en agricultura y muy propicio para esta temporada de la pandemia que estamos pasando, tener alimentos en casa.